El campo es la fábrica más importante del país, porque tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos el conocimiento ancestral, imagínense, por cientos, miles de años se cultiva la tierra. Es un gran conocimiento acumulado que poseemos. Al destacar el alcance del programa Sembrando Vida, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la importancia de las plantas industriales como la automotriz, sin embargo, destacó la necesidad de voltear al campo. Esto no quiere decir que vamos a abandonar la industria automotriz o de autopartes, no quiero que se malinterprete, vamos a seguir promoviendo la inversión extranjera para que se instalen plantas y se fortalezca la industria y se generen empleos. Es una paradoja, es una contradicción tener recursos naturales, riquezas con pueblo pobre, por el abandono, por la desatención al campo. Entonces estamos regresando al campo. Informó que 200 mil personas han participado en el programa Sembrando Vida, con el que se han reforestado 500 mil hectáreas del país. El año próximo se amplía al doble, vamos a llegar a un millón de hectáreas con 400 mil sembradores. Es el programa de creación de empleos más grande del país, posiblemente en la historia de México, no solo en el campo. La secretaria de Bienestar, María Luisa Alvores, refirió que el programa Sembrando Vida es único en el mundo por su sentido social y escala espacial, pues entre 2019 y 2020 se tuvieron un millón de hectáreas en reforestación y restauración productiva. El programa Sembrando Vida reestructura otra vez el tejido social. Este es el único programa de los programas integrales de bienestar que no va por un censo individual, se trabaja a través del sujeto social y se visitaron a las asambleas, asambleas comunitarias, asambleas ejidales, las asambleas de las localidades, para dar a conocer cómo iba a funcionar el programa de trabajo Sembrando Vida. Gracias. 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 Gracias.